Y la espalda Sarri Y llegó la vecina Con mucho amor Vaya que sorpresa me jugó la vida Esto perecente y sin ningún aviso Alguien que canta todo lo que sentía ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino Me pone a tembar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino Es de la vecina en mi creación de vitamina La que siente cada día y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Que ahora es mía y nada más Es de la vecina la que me pone de buena Si se me olvidan las penas de este mundo material Lo que la gente diga nos da igual Nada ni nadie nos podría separar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!